Sé que habías oído estos acordes con anterioridad Sé que me observabas mientras escribí estas líneas Sé que inspiraste cada letra, cada sonido y cada silencio En esta pieza musical Y esta humilde alabanza te ofrezco Señor Para ti armonía, instrumentos y voz No es perfecta, lo sé Oye mi corazón y recibe esta humilde canción Sé que mi voz no es como la de ángeles Ni como el viento, sé que en el camino a veces he caído Te soy sincero Sé que perdonaste mis errores Y disipaste todos mis temores Por eso vengo a cantar Y esta humilde alabanza te ofrezco Señor Para ti armonía, instrumentos y voz No es perfecta, lo sé Oye mi corazón y recibe esta humilde canción No hay méritos en mí, no hay nada especial Pero seguro estoy, me quieres abrazar Y quiero agradecer, tu amor me alcanzó Y hoy puedo cantar, que redimido soy Y esta humilde alabanza te ofrezco Señor Para ti armonía, instrumentos y voz No es perfecta, lo sé No es perfecta, lo sé Oye mi corazón y recibe esta humilde canción No es perfecta, lo sé Oye mi corazón y recibe esta humilde canción No es perfecta, lo sé No es perfecta, lo sé Oye mi corazón y recibe esta ofrenda Mi ofrenda Sé que habías oído estos acordes ¿Sus un ngada? Mi ofrenda Mi ofrenda Mi ofrenda Qu 팔�ezco Por